Este martes se publicó el reglamento de la ley Uber y el gobierno del estado se extralimitó al prohibir el servicio de UberPool y además cancelar la posibilidad de pagar en efectivo el servicio. Así lo considera el diputado Alejandro Hermosillo, el impulsor de esta ley aprobada en el Congreso del Estado. El diputado de Movimiento Ciudadano asegura que el gobierno estatal genera confusión porque la ley sí permitía el pago en efectivo, pero el reglamento lo prohíbe. Además, los propios conductores ya no saben si registrarse o no porque no se emitió un calendario para acudir a la Secretaría de Movilidad a tener el derecho a la concesión. Es por ello que ya estudian una posibilidad para rebatir esta medida que de un plumazo segrega las discusiones y determinaciones tomadas por el Poder Legislativo. Escuchamos a Alejandro Hermosillo. Hay una evidente controversia, por ejemplo, incluso en un ejemplo más claro y más evidente en el tipo de licencia que solicita. La ley habla de una y el reglamento habla de otra. Entonces, no solamente algunas cosas que no estaban prohibidas las están prohibiendo, sino que están contradiciendo lo que la propia ley ya decía. Entonces, a mí sí me parece que no pueden tomarse este tipo de decisiones. Hay un Congreso donde están representadas fuerzas políticas con representación ciudadana y que de un plumazo echen para atrás todo esto. Definitivamente vamos a ir a las medidas legales necesarias. También la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional negó que se estén cubriendo intereses. Su presidente, Socorro Velásquez, aceptó que jerárquicamente una ley es superior a un reglamento, por lo que el Poder Ejecutivo deberá de corregir la publicación que hizo en el periódico oficial del Estado. Escuchamos al dirigente estatal, Socorro Velásquez. En primer lugar, ningún reglamento puede estar por encima de la ley. Eso es evidentemente claro y jurídicamente claro. No conozco el nuevo reglamento, pero es un tema para tratar con los diputados del PRI, con mucho gusto. Pero de entrada le digo eso, que ningún reglamento puede estar por encima de la ley. ¿Entonces lo que publicó el Poder Ejecutivo está mal? La ley Uber fue aprobada en marzo pasado en el Congreso del Estado. En sus artículos transitorios señalaba que en agosto tendría que estar listo el reglamento y comenzarían con el proceso de registro. Será la siguiente semana cuando se establezca una mesa de transparencia que pueda ayudar a las autoridades a cuadrar ambos documentos. Sin embargo, serán las propias empresas de redes de transporte como Uber, Cabify y CityDrive las que estarían en condiciones de presentar recursos legales ante tribunales administrativos. Con imágenes de Arturo Díaz para Señal Informativa, Omar García.